La ciudad de México, Notimex, el representante del partido republicano en México, Larry Rubin, aseguró que el presidente Donald Trump y la Casa Blanca valoran su asistencia a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre. En entrevista en el Senado de la República, aseguró que hay interés del mandatario estadounidense en reunirse con el próximo presidente de México. ¿El presidente Trump quiere visitar México en la toma de protesta? Para él es importante estrechar más dos lazos con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Hay una relación que se está construyendo fuertemente. Para el presidente Trump México es una prioridad, y definitivamente lo están analizando en la Casa Blanca para hacer posible este aquí el 1 de diciembre. En su defecto, si él no pudiera venir, que esté aquí el secretario de Estado, Mike Pompeo, agregó Rubin. Añadió que también es interés de Estados Unidos estrechar la comunicación con el poder legislativo mexicano, en la coyuntura del cambio de gobierno y donde permea una mayoría de izquierda, porque es prioridad que los temas de la agenda bilateral sigan avanzando. Rubin se reunió este viernes con los presidentes del Senado y de la Junta de Coordinación Política, Martí Batres y Ricardo Monreal, respectivamente. Rubin se reunió este viernes con los presidentes del Senado y de la Junta de Coordinación Política, Martí Batres y Ricardo Monreal, respectivamente.